Ojalá que te mueras, que se abra la tierra, te hundas en ella y que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas, entre más te duela, donde más te lastime Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto Ojalá para esta abuela haberme engañado queriéndote tanto Que se clave en espinas en tu corazón que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordante Ojalá sea tanto el dolor y suplique que se vuelva tan guiso por cable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo diarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hicisteis contigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto que tú se desplazas Ojalá que no encuentres que te mueras, que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras, que se abra la tierra, te juntas en ella y que todo se olvide Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todo se unir Que se llene tu alma de penas, entre más te duela, donde más te lastime Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues claro el haberme engañado queriéndote tanto Que se enclave en espinas de tu corazón que aún te desalgo Ojalá que un tormento acordarme de ti si un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor y suplique el perdón que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo dearte, pero es imposible tratar de olvidar lo que sientes conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto que tú dices el alma, ojalá que no encuentres que te mueras Ojalá que te mueras Como se nota que tu mujer no ve los videos ¡Suscríbete!